Seguimos en Santa Fe Directo con una mañana llena de propuestas, de ideas, de iniciativas porque estamos obviamente atravesando un clima electoral en la provincia de Santa Fe a nada que 10 días prácticamente de las PASO. En este caso la invitada tiene, bueno, muy pocos años, es una persona muy joven por un lado y por el otro una mirada feminista, Lucila del Ponte. ¿Cómo va? ¿Qué decís Lucis? Bien, muy bien. Bien, diputada nacional ahora pero con intenciones de ser diputada provincial por el justicialismo, por el Frente Juntos. Sí, efectivamente estamos, bueno, yo estoy terminando mi periodo en diciembre como diputada nacional y ahora con el desafío de venir a la legislatura provincial también a traer algunos de estos debates que me parece que son necesarios para nuestra provincia. ¿Y por qué dejar, digamos, el cargo nacional y bajar a la provincia? Con respeto, ¿no? En todo sentido. Claro, ¿para hacer qué? ¿Con qué idea? ¿Con qué iniciativa? Me parece que hay mucho para hacer acá en Santa Fe que todavía nos queda un largo camino por transitar para construir una provincia más igualitaria que la que tenemos. Como vos decías recién, yo vengo trabajando mucho en una mirada de los derechos de las mujeres, de la perspectiva de género y en ese sentido me parece que es fundamental trabajar para poder hacer reales y efectivas las políticas que le permitan a las mujeres o a las personas que sufren violencia poder escapar de estos contextos. Y que para eso necesitamos hacerlo a través de políticas que estén al alcance de la mano, que estén en el territorio. Y bueno, son algunas de las propuestas que queremos llevar adelante. Sí, a veces en ese sentido uno escucha, ¿no? Iniciativas, ideas y bueno, acá está el número de teléfono, esta es la comisaría de la mujer, acá tenés que hacer tal cosa, la denuncia y demás. Y después como que la víctima queda ahí a la deriva. La víctima generalmente, corregime si me equivoco, no está sola, está con su familia, con sus hijos. Y después dependiendo económicamente del agresor, muchas veces tiene que volver a su casa porque no le queda otra. Sí, a veces se la tiene que pasar golpeando puertas y oficinas de la policía o de departamentos judiciales para que realmente se haga justicia con su caso y se termine esa situación de violencia. Nosotros con esto lo que proponemos es que la provincia pueda crear dispositivos territoriales, que estén, digamos, hablamos de 100 casas violetas en la provincia, que estén a la par de cada centro de salud y que permitan esto, que la mujer esté acompañada, asesorada y que después se pongan a su alcance herramientas para poder ir construyendo esta autonomía que muchas veces es económica, como vos decías, que implica, bueno, formarse, trabajar, poder tener oportunidades de trabajar, poder tener también acompañamiento para el cuidado de los niños, que es una de las demandas también fundamentales. ¿100 casas distribuidas en toda la provincia? Sí, en toda la provincia. 100 porque tenemos 100 centros de salud y entonces al lado de cada centro de salud que tengamos una casa violeta o el nombre que el gobierno quiera ponerle, mientras que la hagan, pero que hagan esto, digamos, que cumplan este fin de poner al alcance de las mujeres estas herramientas para terminar con la violencia y empezar a construir mayores niveles de autonomía. Me imagino que en estos días, por la campaña, digo, ustedes con el cargo de legislador deben recorrer la provincia, pero ahora debe ser vertiginoso todo esto. Sí, porque bueno, es así, recorremos siempre, al menos yo recorro siempre la provincia, pero bueno, ahora son dos meses en los que hay que tratar de estar en todos lados en muy poco tiempo. ¿Y qué mapa estás haciendo de, por ejemplo, las necesidades o las postergaciones? Sí, mirá, Santa Fe creo que tiene, como te decía antes, una realidad muy desigual en términos territoriales, donde en general hay zonas muy postergadas, el centro norte de nuestra provincia está muy postergado con respecto al resto, pero la verdad que hoy hay un diagnóstico común en todo Santa Fe y bueno, creo que en toda la Argentina, que tiene que ver con un malestar por la situación económica, pero las economías familiares sobre todo. Bueno, ayer teníamos el índice de inflación casi llegando a los 5 puntos, que sigue siendo la inflación más alta desde 1991, Bueno, a eso sumar la pobreza. La pobreza, claro, pero que tiene que ver una cosa con la otra. Suben los precios, sube fundamentalmente el precio de los alimentos, por lo tanto, un montón de familias santafesinas quedan afuera o por debajo, digamos, de la línea de pobreza, muchas por debajo de la línea de indigencia, sin poder tener recursos suficientes para costear los alimentos, los servicios públicos, bueno, que sabemos el problema que estamos teniendo en Argentina con las tarifas. Y esta realidad está atravesando, yo la veo en todos lados que voy, incluso algo que me da mucha tristeza, que es esta afirmación que muchos vecinos me hacen de que están pensando en la posibilidad de irse del país o que piensan en la posibilidad de que sus hijos se vayan del país porque no tienen oportunidades de realizar un proyecto familiar. Y realmente es muy triste y sobre todo creo que nos pone un panorama sobre el cual tenemos que trabajar para modificar esta realidad. Breve. ¿Hay herramientas para trabajar de la legislatura con eso? Sí, por supuesto, yo creo que la provincia puede hacer mucho para cuidar a los santafesinos. Si bien desde la provincia no se puede revertir macroeconómicamente, digamos, el modelo nacional, sí se puede, por ejemplo, estamos hablando de alimentos, poner al alcance sin intermediarios desde los productores a los consumidores directamente los alimentos, eliminando un 30% del costo. Esa es una propuesta muy concreta que se puede hacer y que un poquito mejoraría la vida de los santafesinos. Como esa, un montón de proyectos y de propuestas más que creo que hay que impulsarlos desde el territorio santafesino. Bueno, promesa, antes del 28 lo seguimos charlando. Así nos explayamos con el tema. Muchas gracias por venir, Lucila. Un gusto tenerte. Muchas gracias a vos. Gracias.